¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo el tag de la paleta perfecta. Así que vamos a comenzar este tag. La primera pregunta es ¿Cuál es la paleta con el empaque más bonito? Bueno, hay que pensarlo. Hay paletas que la verdad no puedo decir cuál, 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 pero siento yo que una de ellas es del empaque más bonito. Yo veo que es esta de Bisú, se ve súper bonita. La presentación es muy bonita y creo que llama muchísimo la atención. Es solamente el empaque y aparte de eso son buenas también estas sombras que son de Bisú. Y la otra que también me gustó es esta de Jeffree Star. Sé que muchas chicas no están de acuerdo con el que la vende, con el que la ha creado. Yo tampoco igual, pero es muy aparte lo que es su producto. Así que a mí me gusta lo que es este, el empaque de este de acá. Me gusta muchísimo más este que el anterior, así que este me fascina. Punta número 2 ¿Cuál es la paleta? La paleta con más pigmentación. ¡Wow! Bueno, la verdad que les confieso que son varias paletas y no solamente les voy a enseñar una en esta ocasión. Una de ellas es la de Huda Beauty, que la verdad es una paleta que pigmenta súper bien. Para quien lo ha probado me puede decir la verdad, la verdad que sí, está muy buena esta paleta. Es una de las que pigmentan más. Bastante. Una también de las otras es Bisú. Todas las paletitas de Bisú me gustan como pigmentan, pero más de esta colección que es de los colores de mi tierra. Me gustan más esas porque siento que esas son las que pigmentan muchísimo más. Y la otra también es de la de Jeffree Star. Es una de las paletas que pigmentan muy bien. La pigmentación es súper buena. Y otra también que me gusta es de OPV, que es la... esta paleta, la número 2. Es una paleta que pigmenta muy bonito. Es esta. La otra paleta... Ay, espérenme. Bueno, este tag consiste en eso, en mostrarles las paletas, ¿ok? Este, la otra paleta que me gusta como pigmenta es la de YC Collection. Y es esta. Aparte de que los colores están súper hermosos, me gusta mucho esta paleta como pigmenta. Otra también que me gusta y que es algo parecida es la de esta marca. Esta fue la que me regalaron en México. Esta. Y me encanta. Déjenme decirles que me fascina... Ay, espérenme. Me fascina mucho esta paleta. ¿Ven? Esta tiene como que más colores neutros, pero tiene entre unos colores que... Bien, poquito encendidos, que la verdad que está muy linda. Así que esta paleta de acá sí son unas paletas que se las recomiendo muchísimo. Número 3. ¿Cuál es la paleta más versátil? O sea, la paleta que como que le sacas más provecho y que te sirve para todo... Bueno, hay una paleta que me encanta. Una de las paletas que son versátiles para mí, me gusta esta. Creo que cuando no tengo que paleta agarrar, siempre agarro esta. Bueno, no solamente en mis tutoriales. No mucho, bueno, mejor dicho, no tanto en mis tutoriales. Pero en otra ocasión, que por ejemplo, es una ocasión de que quiero maquillarme para mí. Algo más privado que lo que es este YouTube. Me gusta utilizar esta paleta. Y cuando quiero hacer un maquillaje como que neutro y más rápido, me gusta esta. Esta verdad también pigmenta muy bien. Solamente que hay algunas que otras sombras que son siempre un poquito polvosas. Que siempre hay que tener cuidado a la hora de maquillarte. Y la verdad que por esa razón siempre hago mi rostro después de los ojos. Porque siempre se mancha. Pregunta número 4. ¿Cuál es la paleta mejor para llevarla de viaje? Bueno, ya ustedes saben que son paletas pequeñas, ¿verdad? Son paletas como que más o menos. Pero esta sí me gusta porque también tiene colores muy esenciales. Esenciales me gusta esta como para llevarla de viaje. Por lo que no pesa. No pesa casi nada. Es súper liviana esa paleta. Otra que me ha gustado muchísimo es de esta paleta. La de YC Collection. Que bueno, todavía no la he probado. Mejor dicho, es los mismos colores que lleva la otra paleta. Sino que esta paletita es en versión pequeña. Y la otra es grande. Esta de aquí es igual. Tiene los mismos tonos. Solamente que tiene algunos nada más. Porque ustedes ya vieron que la paleta es pequeña. Es una paletita para viaje. Y la verdad me encantan estos colores que llevan. Porque puedes crear unos looks muy bonitos con esta paleta. Y bueno, esta es de YC Collection. Otra que me gustan son estas dos. Que para viaje sí me gustan. Yo las llevé estas para Perú. Pero como pueden ver, han sufrido un accidente tremendo en manos de Sasha. Y las ha destruido. Pero bueno, esta es una de las paletas que me gusta como para viaje. Me fascina esa. Esta otra también está un poco destruida. Pero bueno, esta es una de las paletas que me gusta como... Número 5. ¿Cuál es la paleta que más me ha decepcionado? No tengo muchas. Tengo bien poquitísimas. Algo... Algo así. Algo que... No tanto. No soy de... ¿Cómo les digo? De... De buscar siempre lo negativo de un producto. Siempre busco la manera de que funcione. Tiene que funcionar. Pero sí tengo una paletita que no me gusta mucho. Porque es muy polvosa. Y de verdad no me agrada mucho como difumina. Y todas esas cosas. De verdad que no es esta paleta de Sigma. Porque miren, a pesar... Yo siempre pienso que a pesar de que una paleta sea... Sea la gran cosa o de la... De la marca súper cara o la más barata. Hay cosas... Hay productos que cuestan más baratos que esto. Y... Y funcionan mucho mejor. En este caso, a mí no me gusta mucho esta paleta. Ustedes ven que no la utilizo mucho. Pero lo que no me gusta es que son muy polvosas. Y... Y siento que... O sea, pigmentan bien. No lo puedo negar. Pero sí son un poco polvosas. Pero es la paleta que como que... No la uso mucho por esa razón. Porque son un poco más polvosas. Y hay que tener mucho cuidado con esta... Con esta sombrita. Pero sí está bonita. Solamente que no... Muy polvosa. No me gusta mucho. Ok. La pregunta número 6 es... Eh... ¿Cuál es la paleta con nombres de sombras más originales? ¿Nombres más originales? Eh... La... George... 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 No sé cómo se pronuncia muy bien. Porque bueno, no soy experta pronunciando. Pero me gusta esta paleta. El nombre que lleva. Es muy bonita. Así que me gusta esta paleta como una de las... Eh... De las... ¿Cómo les digo? De las... ¿Cómo le dicen? De las más originales. Bueno, y también esta paleta. Porque... Aparte de que habla de chocolate. Huele las sombras a chocolate. Huele a chocolate. Y saben a chocolate. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos. Porque de todas maneras se la van a meter a la boca. Y... Se la van a comer. Porque huele a chocolate. Y sabe a chocolate. Bueno. La pregunta número 7. ¿Cuál es la paleta menos usada? Ah... Con tantos maquillajes siempre nos pasa ese problema. De que siempre tenemos una paleta que no utilicemos mucho. Y vamos a ver cuál es. La paleta menos usada es esta de Anastasia. Que es la que siento yo que no he utilizado mucho. Y no le saqué mucho provecho. Porque la verdad. Es que si es sincera. No me llama tanto la atención esta paleta. Porque veo colores mejores en otras paletas. Y... Y bueno. Esta paleta ha sufrido otro accidente. Porque Sasha el día de hoy me la ha bautizado. Y lo ha destruido. Como dijo pues. Mamá no lo usa. Yo lo uso. Y esta paleta tiene colores bonitos. La pigmentación es buena. Solamente que... No sé. Como que siento que estos colores también los encuentro en otra paleta. Entonces por esa razón no lo utilizo mucho. Pero... Está bonita. Esta es la pregunta número 8 que me causa gracia. ¿Cuál es la paleta que más me gusta? La que más uso. Y la que me llevaría a una isla desierta. Ay no sé. Es que son varias. Son varias. Como les digo. No solamente se presenta una. Es la que se presentan varias paletas. Así que vamos a ver cuál es. Las paletas que me llevaría. Fuera esta también de YC Collection. Porque tiene colores neutros. Y tiene más... O sea como es una paleta más grande. Si me la llevaría. Porque si tiene como que más colores. Es como que más para elegir. Y me gusta esta. Otra que me llevaría a una isla desierta. Fuera esta paleta de Huda Beauty. Que también me gusta muchísimo. Porque tiene color negro. Que pigmenta muy bien. Y aparte de eso. Tiene estos colores que están preciosos. Pero si ustedes quieren algo similar a esta paleta. Bueno. Hay la de OPV. Que es muy similar a la de Huda. Esta de acá también me gusta muchísimo. Que es la número 2. Me encanta bastante. Y es una paleta que si la llevaría a todas partes. Y esta de acá sin faltar. Esta de acá. No sé si me olvido de alguna. Porque siento que me estoy olvidando de una paleta. Pero no sé de cuál es. Pero siento yo que estas paletas me las llevaría a una isla desierta. Antes de irme quiero mandarle saludos para Olga Elizabeth. Que el día 19 cumple años. Ella cumple 35 añitos. Así que quería mandarle un beso enorme. Y gracias por verme. Gracias por estar conmigo en Instagram. Gracias también por tu apoyo. Así que espero que la pases súper bonito. Chicas eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este tag de la paleta perfecta. Bueno para mí todas las paletas a mí me gustan. Pero siempre uno se encariña siempre con una paleta. Y creo que es la verdad. Siempre nos encariñamos con una sola paleta. Y a pesar que tengamos bastantes paletas. Siempre vamos a buscar una. Que siempre le vamos a agarrar con tanto cariño. Que no paramos de utilizarla. Por más que queramos hacer cualquier look. Así que bueno chicas. Este ha sido el tag de la paleta perfecta. Espero que les haya gustado este tag. Y bueno cualquier otro tag que ustedes quieran que yo haga. Por favor déjenmelo aquí abajo. Que yo con gusto lo voy a hacer. Así que bueno chicas. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye bye.